La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas informó que no hubo lesionados en el incidente que se registró el domingo en la obra de construcción del distribuidor Vial Guayabal, cuando cayó una trave que era maniobrada por una de las grúas especiales que se encuentran en la zona. La dependencia estatal explicó que la empresa encargada de los trabajos le comunicó que alrededor del mediodía realizaban maniobras propias de la obra y al movilizar una de las traves súbitamente se soltó de la grúa y cayó provocando daños materiales en las unidades automotrices y la plataforma, además que la trave sufrió fracturas por lo que quedó obsoleta. La institución señaló que los días 10, 11 y 12 de diciembre se realizaron maniobras de izaje de traves de concreto preforzadas para distintos claros. Indicó que la trave que cayó es de una de las 12 que componen el Claro 1-2, con una longitud de 31.50 metros y un peso aproximado de 37.50 toneladas. Noticias TVT